En este 8 de marzo tenemos que hablar de la igualdad de género, que es un derecho, pero sobre todo es una condición necesaria para la prosperidad y para el desarrollo, igual que cultura y economía tienen que ir de la mano. En este caso estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de justicia, estamos hablando de una sociedad sana y también estamos hablando de un crecimiento fuerte, sostenible, un crecimiento justo, próspero, verdaderamente inclusivo. Así que este es uno de esos días en los que justicia y economía también van absolutamente de la mano cuando hablamos de la importancia de la igualdad de género. Y es un día para estar orgullosos porque España es uno de los países que lideran en este ámbito. En estos 40 años y poco de democracia nuestro país ha evolucionado de una manera absolutamente extraordinaria y creo sinceramente que la incorporación de la mujer al ámbito laboral, al ámbito cultural, la visibilización de la mujer en el ámbito cultural, porque siempre estuvimos ahí, pero ahora se nos visibiliza, se nos da la voz y la imagen. La incorporación de la mujer en el ámbito político, en el ámbito económico y empresarial, creo que ha sido uno de los motores principales de transformación, de modernidad y de progreso de nuestro país en esta época y creo que tenemos que seguir siendo uno de los motores de prosperidad, de justicia y de progreso mirando al futuro. La igualdad de género tiene que situarse en el centro de nuestras prioridades en esta fase de recuperación, en este proyecto de futuro, en esta visión de futuro para nuestro país. Y en momentos como los actuales, después de la pandemia y ahora con la guerra, es muy fácil perder el foco, es muy fácil pensar que esto es un lujo y que no tenemos que preocuparnos y que ya no importa. Y es verdad que hemos avanzado mucho en el pasado, pero tenemos que centrarnos, tenemos que poner la igualdad de género entre las prioridades fundamentales a la hora de diseñar las políticas del futuro.